Es tarde para que te arrepientas Es tarde para que te sientas mal Es tarde hasta para que me mientas Es tarde porque no te quiero más Es muy tarde, cariño Te dejo lo que quieras rescatar Es muy tarde, cariño Es tarde porque no te quiero más Es tarde para empezar de nuevo Es tarde porque todo quedó atrás Es tarde porque yo ya no te quiero Mejor dejamos todo como estás Es muy tarde, cariño Te dejo lo que quieras rescatar Es muy tarde, cariño Es tarde porque no te quiero más Porque no te quiero más Es tarde porque no te quiero más Es tarde porque te quiero más